Unas cañitas después de trabajar, un café con los amigos, un buen aperitivo el fin de semana, pero sobre todo comer y cenar los platos más típicos de la zona con un servicio familiar y exquisito. Todo eso lo puedes encontrar en La Barca, en la calle Loreto de Denia. Las mejores tapas y los platos más auténticos de nuestra cocina, rodeado por el encanto inigualable de La Barca, porque en La Barca estarás como en casa. Te esperamos en la calle Loreto 42, Restaurante La Barca, el gusto de comer entre amigos.